¡Suscríbete! Nos vieron, bailando, nos vieron, gozando, gozando. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Y ya está en el aire el indestructible TN3. ¡Muy buenas noches! Lunes, estamos con Tuti, con todo. Tenemos tremendo programa para todos ustedes. ¿Con qué? Con Tuti, con todo. Italiano, italianosa. Tuti y mundaje, señores, y hay que decirlo públicamente, Ote, hoy, el elogio testil no va a ser para nadie. Es para mi Ote, este era un Johnson de reglas, señores. ¡Miren esa coba! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! André y nos dice que ¡Vino Ceriecita! ¡Ceriecita con ese escote! ¡Seriecita con ese escote! Pero además, como nos provoca Y nos dice que vino Ceriecita con ese tronco de escote ¡VinO Ceriecita! Lunes, caballota. ¿Usted sigue vistiendo? Me dio un refrito y me cerré todo así como señora mayor. Presionante. Abusadora con lo buena que está. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No fui yo! ¡No fui yo! Señores, lo tengo que decir porque yo no soy escaparate de nadie. Lo tomé lindo. Gracias. Así se hace. La verdad, está muy buena. Y nosotros estamos riquísimos. Ven para acá, vamos a presentar esto. Dale, a ver. No, mentira, mamá, mentira. ¡No fui la recepcionista, señores! Dejadillo, te quiero con el arma. Te juro que te adoro. Y en nombre de testigos, amor, y por tu bien, te digo a ti. A ver, que te ve que ya no es mundofo, me hace el tío. Sí, jefe. Claro, jefe. Aquí tengo los sobres con los dineritos y la lista de los que tienen que cobrar. Su secretaria me la dictó uno por uno. Yo lo anoté aquí. Sí. Veo lista con sobres, más. Cómo no. Faltaría más. Eso lo mando. Ok. Bueno, tranquilo. Yo cubro a la gordita, tranquilo. Un besito. Nancy. Buenas. Buenas. Vengo contenta. Mi cheque. ¿Su cheque? ¿Para cobrar? Claro, mi quincena. ¿Tú trabajaste la quincena? Sí, mi vida. ¿Nombre de? Sahari. Sahari. ¿No está? ¿Cómo no voy a estar? A ver, mi hija. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a ver ahí? No puede. Oye. Los cheques son sacanados y esto con la lista. Niña, que mi cheque tiene que estar ahí que yo trabajé la quincena. Los diez días de la quincena. Mi vida está mal en inglés y en matemáticas. Una quincena tiene quince días. Pero los fines de semana no se trabaja normal. Oye. No me digas, Andumá, que te voy a dar un sopapo. ¿Pero qué sé que ha dejado la operadita esta? Seguro que por eso no te pagaron. Porque hoy vienes contenta. Mañana viene sin fotos. Después le voy a poner. No te opedes más. Ni te guías. Te conocen. Aquí no está tu nombre. Niña. Ni lo cobras ya. No me voy a ir de aquí hasta que no venga yo. Ay, ay, que a mí. Si esto, mira, es el lobby de ahí. No puedes pasar. Niña, bueno, no. ¿Qué es esto? El cheque mío que no salió. Yo que soy. No, bueno, si necesitas dinero me ve. No hay problema. Ay, sí. Nancy. El cheque. ¿Cómo estamos? Que cada cumpleaños, como si comiabas tanto. Se ve que te he contratado. ¿Qué pasó? A ver. El cheque. El cheque. No, hombre. ¿Vladimir? Ay, igual que Lenin. ¿Tienes familia Lenin? ¿Yo me parezco a Lenin? Ah, sí. No. Entonces no soy familia a él. Dame mi cheque. No, además Lenin. Tú eres de Santiago. Lenin era de Marantz, creo. A ver, tú de Vladimir. Vladimir, 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 Vladimir. Vladimir, no estás. ¿Cómo que no estoy? Si yo trabajé... Ah, sí, dame acá. Déjame ver. ¡Que no puedes ver la lista! Pero si no trabajé los diez días. ¿Qué pasa de ver si me lo sacó bien? Eso es... ¿Se creer eso? Eh, pero, pero, pero... Venga, Carmen. ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Ustedes saben que el jefe tiene confianza en mí? Y que yo estoy en una posición ahora como de recluso humano. Porque Daisy está enferma. Eh, pero ¿qué le ha pasado a esta gente? No vas a cobrar, ni vas... Ni siquiera te quedas con ella. No me voy a ir de aquí hasta que no tenga cheque. Pues te quedas con ella. Nos vamos a mover de aquí. Que no tiene fama, que le gusta la pinta. Mira, a ver. Buenas. ¿Qué pasa aquí, cabrón? No, para que la... ¿Dónde está? No quiere dar los cheques a nosotros la quincena. Ni es mía, ni es de verdad de mía. Pero no está el dinero... No, porque dice que no se le cheque, pero lo duro. Eh, Nancy. Y las palarinas, si no se visten, no cobran tampoco. Se vinieron media encuera a cobrar aquí. Eso también es verdad, es verdad. Nancy, buenas noches. Buenas noches. Oiga, qué bonita está usted hoy. Tiene unos ojos, tiene una sonrisa hoy, que yo de verdad que no sé qué... Y ese moño, ese pelo, me encanta. Lo que pasa es que yo estudié un curso de maquillaje. Ah, también. Claro, porque yo he estresado y yo fui a ti. Sí, sí lo fue, sí lo fue. Envidiosa eres, nerexica. Yo fui actriz. Y entonces yo lo que pasa es que no seguí mi casera porque yo padrí en el Gozal Escobo. Ah, claro, claro, sí. Yo después de padrí la niña me quedé muy mal y yo estuve a punto de tener un barazo austral terino. Nancy, ¿me lo da? ¿El qué? ¿El cheque? Ah, tu cheque. Sí, sí, para cobrar. ¿Cómo no? ¿Nombre? Yubran, Nancy. Yubran, 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 Yubran. No está. ¿Cómo que no estoy? Pero ahí. No, no, yo sí tengo que... ¿Qué están seguros que ustedes trabajan? ¿Pero cómo que no estoy seguros? No, no, Nancy, eso es un juego, ¿da? Oye, a mí... ¿Qué te está ahí? No, escuché, ¿a dónde está aquí mi vida? No, no, no. Oye, que nos juegue así, Nancy. No, 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 mi cheque, no quiero lios con mi cheque. Oye, llevara, ve la cuanta. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Cómo que oye? ¡Adiós! ¡Sí, ya me digas! ¡Echame para la señora chivocera! ¡Carlo, Carlos, mira! ¡Señores, por favor! ¡Que hay un programa en vivo! ¡Campino que me diste! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, me toca! ¡Es que esta mujer! Nosotros vinimos y no está la noche que de ninguno de los tres de la quincena. ¿Puedes creer eso? Por favor, ¿podrías cogerte un poquito para Daya? Que voy a hablar con uno que sí es jefe. ¿Yo? Tú eres jefe, pero dama. Tú no lo conduces y ganas más que ellos. Bueno, señora... ¿Qué le pasa? Usted sabe lo que pasa. ¿Qué pasó? Que el cheque de ellos no salió. De los altorcitos de pacotilla estos. No sé lo que dice. Que lo que gana es una bobería. No es como usted, usted gana mucho dinero. Usted está equivocada. Los cheques de ellos no salieron. Eso no es culpa mía. A mí la gordita me dijo... ¿Qué gordita, señora? ¿Qué gordita? La de reclusos humanos. Ya, ok. Está bien. Ella me dijo, no, voy a guardar nada. Tengo una persona seria. La secretaria de tu mamá y me llamó. Me los dictó los nombres. Uno por uno. ¿Ellos sí trabajaron? Ellos sí trabajaron los 15 días. Pero que no está aquí, Carlos. Y si se pierde un cheque. Y cuando viene a verme lo que... Sahari Fernández. Mira. Imperpeta y burra. No sabe ni de ella. Y tú, operada y gulímica. Yubraluna. Estoy ahí. Lo que te dije al principio, olvídalo. Es mentira. Olvídalo. Mira, aprovecha el dinerito y cómprate un diente y póntelo. Anda. Que tienes uno en el este y el otro en el oeste. ¿Encontrado otro nuevo? Ok. ¿Vladimir? Yes. Hazte el blower, mijito. A ver si blanqueas. ¿Usted no conoce a los actores? Sí, yo los conozco, Carlos. Pero mira, Carlos. Ella no me los dictó. El S2 fue de Reclusos Humanos, no fue mío. Sahari. Yo soy una persona seria. Se escribe con Z. No joda. Aquí está puesto con S. No joda, ¿verdad? Claro. Jubran se escribe con Y, no con doble L. Eso es la generación Y. Como las muchachitas que escriben. Eso es la generación Y. Yo no tengo... Y la Y y la Z. Eso es de esa generación. Yo me había ido de Cuba. Yo no tengo... Y Vladimir está escrito con B alta y es con B corta. Bueno, ¿sabe qué, Carlos? ¿Qué? Yo he pasado mucho trabajo en este país para aprender inglés, para trabajar aquí. Claro. Para que usted también quiera que yo aprenda ruso. Ya me di cuenta. Yo no puedo aprender ruso. Son muchos idiomas. Ya me di cuenta. Yo soy una persona mayor. Usted le va muy mal en inglés, pero le va peor en español que su lengua nativa. A ver, dime mi cheque. Nombre. Jorge Negrete. Entonces, Carlos Otero es un nombre artístico. No, señora. Ese es mi nombre, Carlos Otero. Ya, ya. Por favor. No está. ¿Cómo que no estoy...? Y usted eso sí es malo, porque usted gana una pila de pesos. Ey, 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 ey. Yo voy a ver el carrazo ese que tiene como lo va a pagar, porque eso es un licuete. Carlos Otero. Carlos Otero. Aquí estoy. ¿Cómo está escrito Carlos ahí? Mire, Carlos con K. Carlos. Con K. Otero. Carlos es con C. ¿De verdad? Con C. No. Oh, mi Dios. Yo tengo que yo me quita para acá. Daisy. Daisy, mi hijita, hazme el favor. Omar se escribe con H o sin H. ¿Que me vaya para donde? Ahí, niña, pero no tienes que editar. Dios mío, qué pata yo me quita, pero qué duda, qué duda en la vida de una recensionista. Ocurrieron cosas muy interesantes en ese paso de comedia. Esta es la última vez que van a ver a Vladimir Cobrare a través de Nancy, señores, porque ya viene el depósito directo. Firmó un sustancioso contrato en la tarde de hoy, al igual que Ramos y Tim Veloso. Felicidades a los dos, felicidades. A los dos ya están comiendo caliente, bueno, ya se endeudarán como Dios su manda. Señores, vamos a disfrutar ya de la pregunta. La pregunta es durísima en el día de hoy. No, pero si hoy es lunes, mi hermano. Pero durísima, de verdad que sí. Peor que la del otro día. Peor. Imagínate que la pregunta es esta. Voy a comenzar por Otero, porque sé que hay mucha gente que le da morbo cuando le pregunto estas cosas a Otero. ¿La primera vez te dolió? Ay, la música de Ronte. No. A Ronte, repite. ¿La primera vez te dolió? La cara, cara. Primer plano. Es que no ha habido primera vez todavía. Ni que no cabrá. Ay, Dios mío. Ay, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, Virgen. ¿Te enamoraste de mí? Sí. Pero ya lo vas a decir así públicamente. Pero una persona que nunca tuviste nada de nada. Ay, yo lo dije ya. A mí no me dolió. Sí, pero siempre... A mí me dolió. A ti te dolió. Claro, siempre... Siempre duele. ¿De qué hablamos? Espérate, siempre duele que... ¿A ti te dolió? Por todo el cuerpo. No. No. Sí, todo el cuerpo. Tú me tienes frío a mí con las confesiones tuyas. Un momentico, ¿de qué estamos hablando usted? De... ¿Cómo tú vas a hacer así hoy? No, yo no he hecho nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer ejercicio, caballero. Ah. Es la acumulación de ácido láctico, por supuesto. Ay, ya. ¿Qué es lo que hace que duelan los músculos? ¿Qué enfermo te eres hoy, eh? ¿Qué enfermo te eres hoy, eh? Ácido láctico. Vamos a ver. La primera vez que lo hiciste, ¿te dolió? Pregúntaselo a él. No. ¿Y a ti? Es verdad que no. Pero estamos hablando de hacer ejercicio, caballero. Ay, habla bien, entonces. Nunca te ha dolido. ¿Nunca te ha dolido? Nunca, Ronnie. Did it hurt the first time you did it? What? I bet it did, man. I did it. It hurt? No. What about you? Yes. Yes. Si le dolió, sí o no, no le importa, porque le gustó cómo se sintió. Por ahí es él. Dale. Te dolió, eh. Te dolió la primera vez que lo hiciste. Sí, demasiado. Más nunca, más nunca lo quiero volver a hacer en mi vida después de eso. No me arrepentí, porque después se siente rico. Sí, la verdad. ¿La primera vez? ¿Cuál es la cara que tú tenías la primera vez? ¿Cuál es la cara que tú tenías la primera vez? ¿Cuál es la cara que tú tenías la primera vez? Sí, bastante. Yo no puedo hacer la primera vez. Es horrible. No veo lo que eso. Es horrible. Es horrible. Tú no gritabas ni nada, ¿no? Pero como... Estamos hablando de hacer ejercicio. Mamá, yo también, mamá, yo también lo estaba hablando de hacer ejercicio. No. Empecé ahí, caballero y estoy entero. señores no se pueden perder la comedia del motel en minutos aquí también viene el joven con el estreno mundial para amarte de vieja el comediante josé de república dominicana con personajes josé maladiva humor música vídeo aquí está la rumana y amilés aquí está dice un mar y de nuevo